Estamos con Roberto Cortés Hernández, quien es integrante del equipo de fútbol de la categoría Veteranos Morados de Chapapulte Núñez, quienes han hecho una campaña importante en este grupo, sobre todo que entraron a la liguilla y ya han pasado la primer fase de eliminatoria. Roberto, ¿qué nos puedes decir sobre el accionar de este equipo que es uno de los favoritos para lograr el título? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, efectivamente tú lo has dicho. En la vida también hay que hacer deporte, hay que jugar, hay que hacer ejercicio, porque estos son los patrones que debemos llevar hoy en día. Ayudan sobre todo al tema de la unidad, fortalecen la convivencia, los vínculos familiares y sobre todo vas haciendo muchísimos amigos. En este caso el deporte es como quien dice ese valor que reúne a diferentes tipos de razas, creos, diferentes tipos de tratos sociales. Y por cierto, quiero felicitar a todo el equipo de Chapapulte, veteranos, porque finalmente creo que hemos ido de menos a más. Hace unas dos temporadas no calificamos, la temporada pasada calificamos y llegamos en octavos. Quedamos en octavos, perdimos contra aviación. Y ahorita, pues, le hemos ganado un buen equipo como es, doctores. Y ahora estamos en las semifinales, en rondas ya de cuartos. Y vamos contra kilómetro 33, que parte como favorito, porque ellos siempre han estado en las finales en esta categoría de veteranos, en fútbol, ¿no? Sin embargo que tenemos una buena fusión, un buen dinamismo, una buena energía. Creo yo que hemos hecho un equipo compacto, participativo, alegre. Y eso es lo que estamos haciendo en esta liguilla y en este deporte como es el fútbol. Creo yo que lo mejor de todo es que estamos divirtiéndonos. Y eso es, no partimos como favoritos, pasamos al sexto lugar y sin embargo, pues ya llegamos, ya nos instalamos en estas cuartos de final, ¿no? Pues sobre todo, Roberto, que pasan los primeros ocho lugares a la liguilla y sobre todo ahí ya inician de cero todos los equipos. Pasó en la primera especial, donde los que ocuparon el primero, el segundo, el cuarto lugar en la clasificación general se quedaron fuera en la primera fase. Y pues es indudable que no hay favoritos ahorita. Pues no, yo creo que también, como todos sabemos, la especial se la llevó mi equipo, de la cual yo me siento orgulloso como es Morado de Chapo. Definitivamente no eran los favoritos y sin embargo se llevaron la copa, levantaron la copa con esa alegría que le dan a la comunidad y a toda la gente que los admiraba. Hoy nosotros también no partimos como favoritos, pero ya estamos en los cuartos de final y esperamos emular a Morado de Chapo Pote, pero en la categoría de veteranos creo yo que en estos cuatro equipos que han pasado, como es Coyotes, como es Casaguerrero, como es Kilómetro y como somos nosotros, pues efectivamente van a estar parejos los duelos y lo más importante pues es jugar al fútbol, que ruede la pelota y bueno, sentir la vibra de cuando estás en el campo y que todo lo hagamos en paz, que todo lo hagamos con esta característica que nos da como a la mente, que a la hora de tocar el balón pues lo hacemos con ese palpajo de ser jugadores técnicos, algunos con esa técnica que tienen la mayor parte de ellos y que hacen rolar el balón como si fueran profesionales. Yo creo que nuestra categoría de veteranos está en muy buen nivel en toda la zona norte y entonces pues hay que hacerlo, hay que hacer lo posible y cumplir ese sueño de ser campeones. Bueno, pero para eso pues hay que ir de escalón por escalón. Ahorita nos va el de ida en Chapo, va a ser, ya los esperamos a todos los que quieran ver el partido de la semifinal. Por cierto, es el mismo día que juega México contra Corea, es el mismo día que es este sábado, nos esperamos en Chapo, la semifinal kilómetro de 3 y luego el de vuelta, kilómetro de 3 Chapo y el de vuelta pues va a ser el kilómetro el próximo sábado. Allá nos vamos a ver, yo creo yo que nos va a ver muy bien. Pues Roberto, gracias por la información y la mejor de las fuertes en estos compromisos deportivos que se van a estar dando este fin de semana. Gracias. Y que vayan a México. Gracias.